A pocos días del inicio de las fiestas de la Magdalena 2015, los sectores de toda la ciudad están ultimando ya los detalles de sus monumentos que a partir del desfile de gallatas el Domingo de Romería adornarán las calles de la ciudad. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, junto con el concejal de fiestas, Joaquín Torres, el presidente de la Junta de Fiestas, Jesús López, y la reina de las fiestas, Dunia Gormaz, ha visitado los talleres donde se construyen durante todo el año las 19 gallatas que iluminarán Castellón durante sus fiestas fundacionales. Bataller ha querido dar su apoyo al món de la festa, agradeciendo su esfuerzo e implicación en la organización de todo lo que representan las fiestas de la ciudad. Ha sido un año en el que todos los artistas y todas las gallatas se han esmerado. Hay galletas muy bonitas y me gustaría resaltar que estas fiestas de la Magdalena las hemos programado con muchísima ilusión con la Junta de Fiestas y las madrinas, las damas, las reinas, están totalmente ilusionadas, igual que yo, y da gusto visitar el ambiente en cada uno de los almacenes que tenemos aquí preparados para que los artistas gallateros hagan sus gallatas y, como digo, el día del desfile de las gallatas nos sorprendan y nos animen a todos, porque es un trabajo que hacen, de verdad, algunas de ellas solo 5 o 6 personas. Quiero agradecerle a todos los artistas, a todas las comisiones, a todo el mundo fester, esa implicación que tienen en el monumento más importante de nuestra fiesta de la Magdalena que son las gallatas. La mayoría de sectores han apostado por mantener la tradición en sus diseños y la luz, el verde y la ciudad están presentes en casi todos los monumentos.